El día de hoy voy a dar 10 mil pesos de propina y esto fue lo que pasó. Hola Javi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Porque la cosa que necesites, mi nombre es Yuli. Ay, ¿Yulisa? Ajá. Me gusta mucho tu nombre. Gracias. Ahorita regreso, ¿eh? Ay, empezamos mal. Hola, ya regresé. ¿Algo que gustas ordenar? Ay, Yuli, ¿verdad? Sí. Te voy a ser honesto. Yo no... acabo de perder mi empleo y la verdad es que no tengo trabajo en este momento. Ay, pues qué pena la verdad. Te siento mucho. De hecho, no traigo ni para el camión. Así que no podría costearme una comida en este momento. No, no, no te preocupes. Déjame ver qué te puedo traer, ¿ok? Listo. Ay. Yo te pedí una torta. Ay, no, qué vergüenza. En serio. No, en verdad no te preocupes. Yo aquí hablando de... Está muy buena la plática. Yo aquí hablando de mis tontadas. Tengo unos minutos. Tengo un poquito trabajo aquí, ¿no? Es un trabajo que yo sé que no me voy a quedar toda la vida, pero pues me ayuda a solventar los gastos de mi casa. Pago renta, vive mi abuelita conmigo, está mi mamá. Mi mamá también tiene dos turnos de trabajo, igual yo. No ando muy bien, no ando muy bien, la verdad, porque pues me absorbe mucho, ¿no? Los problemas de mi familia. Mi abuelita tiene cáncer de mama y tiene... Se le pasó a los pulmones. Entonces, sí, está un poco crítica. Bueno, hola. Oye, creo que olvidaste algo. ¿Andas todavía cerca por aquí? No, no lo olvidé. Es para ti. Muchas gracias por todo. Ay, no, ¿cómo crees? No, ven. De verdad, muchas gracias. ¿Crees que puedas venir un momento nada más? Quiero hablarte algo. Bueno, amigos, a ver, si me trata bien la muchacha que tiene aquí, que ya está observando, le voy a dar una buena propina, pero primero hay que conocerla. Y si no, pues, vamos a ver qué va a suceder. Todavía no tengo bien estructurado lo que se va a hacer en este video. Pero espero que lo salgan. Hola, Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias. ¿Cualquiera cosa que necesites? Mi nombre es Yuli. Ay, Yulisa. Ajá. Me gusta mucho tu nombre. Gracias. Ahorita regreso, ¿eh? Bueno, ya empezamos mal. Ay, no. Ok, ahorita que llegue le voy a decir, pues, que no tengo dinero, que nomás me senté y que me dio vergüenza decirle que, pues, no podía pagar la comida. Hola, ya regresé. ¿Algo que gustas ordenar? Ay, Yuli, ¿verdad? Sí. Te voy a ser honesto. La verdad, me senté porque estaba muy cansado. Yo no, acabo de perder mi empleo y la verdad es que no tengo trabajo en este momento. Ay, pues, qué pena, la verdad. Siento mucho. La verdad es que sí, estoy muy deprimido, estoy muy triste y, de hecho, no traigo ni para el camión. ¿Cómo crees? Así que no, no podría costearme una comida en este momento. No, no, no te preocupes. Déjame ver qué te puedo traer, ¿ok? Ay, no. Es que, es que, la verdad, sí, no te preocupes, yo me paso por lo mismo, así que déjame ver qué puedo hacer por ti para decirle a mi jefe, ¿no? No, ay, no. Qué buen corazón tiene, la verdad. Ay, no, es que, qué vergüenza. Mucho, mucho más tarde. Ay, no. Ni qué vaya a traer. Mira, te traje, te traje un agua. Ahorita no sé si te guste la asada, la machaca, la adobada. No, no, en serio no puedo. Alguna torta. Es que no tengo cómo pagarlo, en serio. No te preocupes, de verdad, tú vas por mi cuenta, en verdad. No. Es que siento como que sí, te ves así como muy aguitado, la verdad. Yo ya he estado en esa situación. ¿Me puedo sentar? Sí, claro, adelante. No te molesta, gracias. No sé, pues también me ha tocado estar en ese tipo de situaciones. De hecho, ahorita estoy de que acabo de entrar a ese trabajo, porque también perdí mi empleo. De hecho, mi abuelita está muy enferma y pues estoy teniendo doble turno, estudio. Entonces, sí, no te preocupes. Si tienes hambre, porque te lo juro que yo también andaba así con el estómago vacío muchas horas. Y pues no te preocupes, puede ir de mi cuenta, de verdad. No, es que en serio, pero ahorita está bien. Es que yo tengo algo, pero ya pensándolo así, pues, mis problemas no son tan graves como los tuyos, ¿sabes? Pues, yo estoy triste porque yo tenía una novia y tenía una empresa con mi primo. Ajá. Pues, mi primo se fue con mi novia y me sacaron de la empresa. ¿Y cuánto invertiste o de qué era? Pues, toda mi vida se fue ahí. Y ahora ya no tengo ni dinero ni nada. De hecho, voy a... Por si no sabes, esto es lo último que me queda. Lo voy a vender, no sé, empeñar. Necesito dinero y no sé si... ¿Lo que traes puesto? Es lo último que me queda. De hecho, tenía anillos y eso y pues... Pues se tuvieron que ir, porque... Pues, sí, todo es buen dinero, ¿eh? O sea, la verdad, si los empeñas. Digo, a mí también me ha tocado empeñar cosas valiosas. Empeñé mi computadora. De hecho, te puedo decir en dónde. Me dieron buen dinero porque, pues, la verdad, tenía que pagar unas medicinas de mi abuelita. Mi mamá también está medio enferma. Pero igual, o sea, no sé, a lo mejor tienes alguna familia por ahí que te pueda cuidar. Solamente a mi primo y a su familia, pero pues, ya que... No puedo creerlo, a veces así es la familia, la verdad. En los peores momentos es cuando más te dar la espalda. Bueno, no te preocupes, de verdad, amigo. Hay a veces, este... Momentos en donde son difíciles, pero siempre viene algo. Y te digo algo. No fue tanto lo de mi empresa, quizás muy tonto, pero fue más que mi primo y mi exnovia ahora. O sea, ya... Yo los vi. Yo entré al cuarto y los encontré. O sea, imagínate, se me rompió el corazón. Te lo juro que... Que si me hubieras visto jamás en mi vida, yo hubiera llorado tanto. Ánimo, de verdad. Me destruyó como hombre, o sea, no puedo creerlo. Pero eres un... Bueno, o sea, si yo te encuentro en la calle, o sea, yo la verdad sí te tiro el pedo, ¿sabes? O sea, no sé por qué te aguitas. Digo, hay más... Hay más colos gastrella. Ay, no, es que imagínate verlos haciendo... ¡Ah, qué asco! Más porque yo se los presenté. Imagínate el dolor que debes de sentir que alguien tan cercano a ti, que era mi primo, yo lo quedé como un hermano, vaya y se meta con tu pareja. Quedé como tonto enfrente de toda la sociedad. Era como que ya pasó dos días, ya explotó la bomba y... Pues el tonto fui yo al final, o sea... De verdad, me da mucha... Me da, pues, mucho coraje. Digo, a mí nunca me ha pasado... Pues, nunca me he enamorado, la verdad, o sea, de nadie. Pero me imagino que una traición así como de tu familia, más que nada. Tu primo, ¿no? Manches. Que se coja tu morra es como que... ¿Qué? Otro rollo, ¿no? ¿Sabes? No me dolió la traición de ella. Ella como sea, está bien. Mujeres, hay muchas y está bien. Pero como sea, él era como mi hermano. O que mi hermano me haya traicionado con el que compartí tantos momentos, con el que salí, con el que me apapachó cuando alguien me lastimaba. Me haya traicionado así por una mujer. Sí, no sé. No sé cómo perdonarlo. Sí, sí. Pues yo creo que lo primero que tienes que hacer es con el tiempo, ¿no? Y también dejar ir las cosas y tratar de seguir con tu vida, sanar tú primero. Es más difícil perdonar a alguien cuando te perdonas tú primero, ¿sabes? Igual y yo fallé. Porque, pues, por ejemplo, ahorita me dices tú de que... Espérame. Ahorita vengo... Porque me están hablando... Ahorita déjame salir de mi momento de... Ah, ok. ¿De comida? Sí. ¿Y esto sí más hablando, te parece? Sí. De tu vida amorosa horrible, de verdad. Bueno, pues... Sí, tengo una vida amorosa horrible. La verdad es que eso sí es cierto. Listo. Yo te pedí una torta. Ay, no, qué vergüenza. No, en verdad no te preocupes. Yo aquí hablando de... Está muy buena la plática. Yo aquí hablando de mis tontadas. Tengo dos minutos. No, no, de verdad. Oye, no, es que... Y tu abuelita, cuéntame más. O sea, yo aquí hablando de cosas materialistas y tontas superficiales y tú tienes un problema real. Pues, sí, es algo que estoy sobrellevando, por ejemplo. Pues ahorita trabajo aquí. No es un trabajo que yo sé que no me voy a quedar toda la vida, pero pues me ayuda a solventar los gastos de mi casa. Pago renta, vive mi abuelita conmigo, está mi mamá. Mi mamá también tiene dos turnos de trabajo, igual yo. No ando muy bien, la verdad, porque pues me absorbe mucho, ¿no? Los problemas de mi familia. Mi abuelita tiene cáncer de mama y tiene... Se le pasó a los pulmones. Entonces, sí, está un poco crítica. Ahorita, pues por el COVID no puede salir mucho de la casa. Sí, está muy difícil, la verdad. Pero, igual te digo, pues siempre hay que sonreírle a la vida. Y yo aquí llorando. No, ya me hice sentir mal. Yo llorando porque me dejaron así. Yo pienso que jamás nadie me va a pelar. O sea, me siento horrible en este momento. Pues sí, hirieron tus sentimientos. Es normal, pero pues te digo, no te minimices tu sentir o las cosas que tú de verdad llegues a transmitir. Porque pues ahorita son momentos difíciles, pero pues no sé, a lo mejor dicen por ahí que los tiempos de Dios son perfectos. Que a lo mejor puedes conocer a la persona indicada en donde menos la esperas. ¿Cómo en dónde? A ver. Ah, no sé, a lo mejor unas tortas. Ah, mira. Mira, que conveniente. No, pero de verdad, ánimo. Pero es que no, te lo juro que si yo pudiera ayudarte, lo juro que si yo tuviera mi empresa de antes te juro que te ayudo. Ay, no, no te preocupes, igual. Tienes una historia muy fuerte y quisiera ayudarte de alguna manera. Sí, ahorita debo como tres meses de renta, igual. Llegué a un acuerdo con la señora y me estoy dando plazos de pagos, pues semanales, porque se me vienen y se me vienen, se me vienen los deudas y luego las mediciones de mi abuelita. Tengo que comprarle casi cada tercer día un oxígeno, porque pues se le pasó a los pulmones, tienen que estar conectadas todo el día, sino que dan como ataques asmáticos. No, sí, la verdad, es mucho, es mucho, pero pues, ¿qué puedo hacer? ¿Sabes? Me haces sentir mal como persona. No, ¿por qué? Pues yo, la verdad, es que ya me bloqueaban mis referencias, yo pienso que me voy a trabajar a una hamburguesería o algo de café, no sé, la verdad. ¿Donde venden tortas no te interesa? Pues igual puedo aplicar aquí a ver qué pasa, para que no seamos un poquito más. No, está difícil, ve, tú nos puedes platicar con personas atractivas. Ah, o sea que siempre platicas, no soy el único, ¿no? No, no. A ver, a ver, ¿qué está pasando, eh? No, no, no. No, mira, así no me gusta, eh, yo, a mí me gusta la exclusividad. No, pero, pues sí, ánimo, no sé, le puedo decir a mi jefe, puedes quedarte a trabajar a lo mejor por hoy, que te dé mi sueldo por día. Hoy tengo que resolver unas cosas, hoy, en serio, se me dificulta mucho, pero, sí, estaría bien, puedo venir mañana. Ok, sí, pues igual, no sé, pásame tu número y lo debo. Ok, te voy a pasar mi número, ¿ok? No. Ok, 664. Muy bien, yo te mandé un WhatsApp. Ok, ¿cómo te guardo? Como yo leí, si quieres. Bien. Y ya, pues, de verdad, cualquier cosa que ocupes, déjame ver cómo van las tortas. ¿Sí quieres comer? Pues, no te quiero quitar más tu tiempo, la verdad. No, no, no te preocupes, de verdad, no es molestia. Con el agua yo pienso que está bien. ¿Seguro? Porque puedo pedir cualquier cosa. No, yo pienso que así ya está bien. Pues, mira, solamente te voy a pedir un favor. ¿Tienes algo con qué anotar? Sí, déjame, déjame, por favor. Si quieres escribir algo, rapidito. Ok. Ay. Y yo inventando una historia donde estoy sufriendo y su historia está peor que la mía. No, la verdad es que sí, 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 sí me está calando, sí la voy a, sí la vamos a ayudar. Tenemos que. Ok. Voy a escribir algo. Ajá. ¿Dónde? No, no, voy, voy por, voy por mí. Ah, ok. Espero que te ayude mucho. Ok, amigos, le vamos a dejar 500 dólares, que son 10 mil pesos. Entonces, yo pienso que con eso es más que suficiente para unas medicinas y una especialización decente. Igual, de cualquier forma, yo me pondré en contacto con ella, ya tengo su número. Y pues, hay que soltenderla, a ver cómo actúa. ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Sí? ¡Hola! Oye, creo que olvidaste algo. ¿Andas todavía cerca por aquí? No, no lo olvidé. Es para ti. Muchas gracias por todo. Ay, no, ¿cómo crees? No, ven, por favor, déjame... Es para tu abuelita. Ay, no, es que es mucho dinero. De verdad, muchas gracias, pero... Espera, estoy cerca. Pero dime cómo te puedo pagar o a lo mejor trabajar contigo, no sé. No, 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 no te preocupes. Es que de verdad es mucho dinero. No te preocupes. Mira, es para tu abuelita. No te preocupes ya, ¿ok? Ay, no, muchas gracias. De verdad, muchas gracias. ¿Crees que puedes venir un momento nada más? Quiero darte algo. Ok, está bien. Ya voy. Es que yo me... me desaparecías mágicas. Ok, ahí voy. Muchas gracias. Ay, no. No, no te preocupes. De verdad, siéntate, por favor. No, no te preocupes. No, en verdad, muchas gracias. ¿Crees que te pueda agradecer? No, no. No, no te preocupes. Ándale, ven. Ay, espera. No, ok, no me lo esperaba. Bueno, espero que te sirva cualquier cosa. No, en verdad, muchas gracias. No había... no era necesario, ¿eh? No creas que lo hago por otra cosa. Me caes muy bien y todo. Ay, no, pues estamos en contacto ahí en WhatsApp, ¿eh? Sí. Igual, pero qué cosa que necesitas me dices. Este, no, no es verdad. No te pongas de miedo sobre Roberto, ¿eh? Está bien. Pero bueno, está bien. No, no, muchas gracias. No, gracias a ti. Viste... Estaba un buen rato y la del... Estaba mucho tiempo es por el agua. No, de nada, de verdad. Y lo que necesites, márcame en serio. Muchas gracias. Sí, sí, créeme que yo te puedo. Ay, quiera mentada que soy, perdón. No, está bien. Este, bueno, me despido. Muchas gracias por conocerte hoy. Igualmente. Adiós.